... Reciente mostramos esta primera parte de una charla maravillosa que tuvimos con Marcelo Venecia, con el contador Marcelo Venecia. Cómo entró a los 12 años como niño cantor ahí en Los Bolilleros y cómo fue ascendiendo, haciendo carrera en la Caja Popular de Ahorros, cómo se emociona cada vez que la nombra, porque claro, dejó gran parte de su vida trabajando allí, y cómo interrumpió... Bueno, me voy a interrumpir, yo no te voy a contar más. Disfruta de esta segunda parte de la nota especial que hicimos por estos 100 años de la Caja Popular de Ahorros con Marcelo Venecia. En el año 63, junto con el encargado de la contaduría, nos designaron interventor en la provincia de Salta, de un concesionario que había cometido una irregularidad con la lotería. Entonces, tuve que interrumpir la carrera ahí. Dos veces interrumpí la carrera. Y se fue a Salta. Y me fui a Salta, ahí estuve un año. ¿Y qué tal la experiencia en Salta? ¿Bien? Muy buena, muy buena, sí, muy buena. Porque este es un consejo para los chicos de ahora. Si hay cómo aprender a valorar lo que es la caja, es saliendo a una sucursal. Desde lejos, ¿no es cierto?, se dimensionan los problemas de otro ángulo y se valora lo que es la institución. Qué buen consejo que acaba de dar. Marcelo, vuelve de Salta, retoma los estudios y sigue con su trabajo en la parte de contaduría de la caja. Siempre en la parte de contaduría. Retomo mis estudios y se crea el departamento de Quinielas. Me trasladan a Quinielas y yo fui el primer inspector que tuvo el departamento de Quinielas en la caja. O sea, eran los que, era el que iba a verificar las agencias, no es cierto, si estaban bien constituidas, cómo trabajaban. Y la otra función que tenía era ir a traer el juego de la sucursal Concepción. Se recibía juego en Concepción y en Casa Central. Entonces, yo partía los días de sorteo a la mañana con el chofer, recorríamos las agencias y hacíamos inspección y a la tarde estábamos en la sucursal hasta que se entregaban todas las apuestas y veníamos con el canasto con las apuestas del sur a Tucumán. ¡Uy, qué trabajo! ¿Todos los días tenés que hacer eso? Todos los días. ¿Día de sorteo, ah? Todos los días eran a la noche los sorteos, salvo el sábado que era el mediodía. ¡Qué viajecito! Y les cuento... Perdón, ¿qué año estamos hablando ahí? Estamos hablando del año 65, 64. 65, 64, por ahí más o menos. Y les cuento una anécdota. Cuente. Nosotros salíamos de Concepción. Ese canasto que venía con las apuestas, ¿no es cierto? Venían los paquetes ahí y el canasto venía abierto. Y nosotros a veces en el trayecto teníamos que ver alguna agencia de paquetes. Cuando llegábamos a la caja de noche, de y media, once de la noche, porque veníamos en un jeep de aquella época, y estaban sentaditos en las escalinas de la caja, el gerente general y el escribano, esperándonos a nosotros porque tenían que depositar todas esas apuestas en el tesoro de la institución y ellos eran, junto con el tesorero, los que clausuraban. Así que... Sentaditos ellos. Ellos dependían de ustedes. Ellos dependían. Se invertían los roles. Se invertían. Y les digo más, yo estuve como dos años cumpliendo esa función, nunca pasó nada de nada. Cuando yo dejé y mandó a otra gente, al mes se produjo la primera maniobra con la quiniela de Tucumán. Que se la hizo casualmente la gente que traía el juego de Concepción. Usted tuvo dos años, fueron dos años impecables. Nunca ni un sí, ni un no, ni un reprocho de nada. Bueno, usted se puso a pensar, Marcelo, que son 100 para ir, 100 para volar, son 200 kilómetros por día. La cantidad de kilómetros que hizo en dos años. Pero uno tenía 20 y pico de años, así que se bancaba cualquier cosa. En ese época no se la bancaba. Después, ¿qué hizo? Pasaron esos dos años, usted me dijo, estaba con la quiniela. Sí. Después me designaron subsecretario interino de la Caja. Y de ahí pasé a la sucursal Rosario, tres años. Rosario de Santa Fe. Bueno, ahí estuve tres años como encargado. Primero fuimos con una auditoría, porque también había habido una irregularidad ahí. Y, bueno, cuando cambiaron las autoridades de la sucursal, me dejaron a mí como titular por tres años. Tres años en Rosario es lindo, ¿no? Rosario es una ciudad linda. Hermosa, hermosa, sí. Y, perdón, ahí estamos hablando ya de los años 67 al 70, más o menos. Yo estuve desde el 68 hasta el 70 en Rosario. Bueno, posteriormente la Caja crea el Crédit Popular, que era un instituto, una oficina que daba préstamos con bonos, ¿no es cierto?, para comprar en los comercios. O sea, el antecedente de lo que son hoy las tarjetas de crédito. El gerente que había en ese tiempo, que fue aquella persona que a mí me había propuesto para que me designen auxiliar, me llamó y me dijo, quiero que vos organice, pero ya era contador, recién me la recibí. ¿Qué año? Estamos hablando del 75. 75, yo ya tenía cuatro años. Yo estaba aprendiendo, ya caminando y molestando por ahí. Yo hice mi carrera en tres años y medio, Rafael. ¿En tres años y medio? Con toda la interrupción había y por haber, pero en general tres años y medio. Casado, con hijos. ¿Cuándo se casó? Pues obviamos toda esa parte, se me fue a Salta, se me fue a Rosario y nunca. Sí, en el año 62. Ah, 62. Claro. ¿Y cuántos hijos, Marcelo? Y ya tenía, cuando yo me dediqué a estudiar, tenía tres hijos. ¿Tres hijos? ¿Y cortó ahí en tres hijos o después? No, después vino una, después de 13 años, con el último mi señora quedó, estuvo muy enferma, le dijeron que ya no iba a poder tener. Y después de 13 años apareció la novedad y nos vinieron dos chicas, dos nenas. ¿Cinco hijos en total? Cinco en total. Bueno, hicimos el crédito popular. Sí. Fue un bombazo, un éxito, me imagino. Fue todo un éxito. Este, esa oficina la, yo tenía que salir a hacer la promoción en los negocios, ¿no es cierto? Para incorporarlo, de ahí que tengo muchas amistades en los negocios, que hay gente que todavía se acuerda de mí. Y, bueno, después me pasaron de subgerente del departamento de gestión y moda. Bien. Mejor, el primer cargo fue jefe principal del departamento. Después me ascendieron a subgerente y después pasé como auditor general de la institución. ¿Auditor general? Ya, un cargo, cargo grande ya. Tercer nivel. Tercer nivel. Y ahí siguió, ¿hasta qué año más o menos? Y ahí siguió, seguí hasta el año 88. En el 88, el 31 de mayo, le dije adiós a Caja Popular. El 31 de mayo del 88, ¿se acuerda el día exacto que usted se jubila? Correcto. Fue el último día de trabajo el 31 de mayo. Me imagino que algunos compañeros se habrán acercado, habrán hecho algo, lo habrán saludado. Mire, si uno en una carrera como la que yo tuve no pudo hacer amigo, entonces no sé qué le queda a esa persona, ¿me entiendes? De manera que mi despedida fue magistral. Qué lindo, nos alegramos, porque aparte se lo merece, desde los 12 años dejando la vida por la Caja, lo mínimo que puede hacer. ¿Y qué significa para usted que la Caja esté por cumplir 100 años ahora? Mire, yo siempre he pensado que ojalá hubiera, no sólo en Tucumán, sino en el país, instituciones como la Caja Popular. En la época en que nosotros estábamos, se decía que una de 20 casas en la provincia de Tucumán habían sido hechas con crédito de la Caja. La Caja tuvo una trayectoria y una actividad que muchas instituciones la quisieron tener. Tuvo hasta cortada de ladrillos, no sé si ustedes saben, administró una empresa metalúrgica, administró ingenios. Eso le da a usted la pauta de lo que era el personal de Caja Popular, sobre todo desde la cúpula hacia abajo. Era un trabajo armónico, era un trabajo en equipo, donde todos nos colaborábamos y era para poder llevar la institución al lugar que llegó a tener. Y espero que todos los amigos que nos sucedieron estén armados de esa mística y defiendan la institución como la supimos defender nosotros para que siga siendo grande y emblemática por 100 años más.